de esta mañana, de este martes, y los recibimos desde Boston, es un dominicano que trabaja arduamente, señores, por la comunidad dominicana en Boston, y es también el presidente del comité organizador de la Semana Cultural y Festival Dominicano en Boston, él es Luis Matos, y los recibimos con mucha alegría aquí en Levántate, Nueva York. Buenos días, señor Matos. Buenos días, buenos días para ustedes. Gracias por la invitación a este importante programa matutino de la ciudad de Nueva York y del resto de los Estados Unidos. Muchas gracias por la invitación. Señor Matos, ¿qué es la Semana Cultural y el Festival Dominicano en Boston? ¿Puedes hablar un poco para que la gente se edifique? Como no, como no, la Semana Cultural y Festival Dominicano en la ciudad de Boston es una institución sin fines de lucro que se ha creado a los fines de reconocer y conmemorar los acontecimientos históricos de nuestra República Dominicana. Y de manera muy precisa, la conmemoración de la restauración de nuestra independencia nacional. Ese mecanismo de trabajo cultural tiene una estructura de dirigente que le permite durante el año ir haciendo varias actividades para concluir a final del día con este acontecimiento importante que es la conmemoración de la restauración que hoy día estamos conmemorando 160 aniversario de la misa. O sea, eso es lo que es la Semana Cultural y Festival Dominicano. Y se manifiesta no solamente en hacer un festival, sino que hacemos, tal como está establecido, una semana de eventos culturales con la comunidad. Hacemos diferentes eventos. Por ejemplo, dedicamos a un día a la juventud, un día al deporte, a la salud, un día a la mujer. Y concluimos a final con el desfile y festival dominicano que participan en este evento más de 15.000 dominicanos y latino en sentido general. O sea, nos llena de orgullo a nosotros como dominicanos desde este punto del país decirle al mundo que aquí estamos los dominicanos pisando nuestra bandera, levantando nuestros valores culturales y nuestras tradiciones. De eso se trata la Semana Cultural y Festival Dominicano de Boca. ¿En qué fecha será esta vez y cuáles son las novedades que trae? Bueno, en esta ocasión la vamos a realizar del 13 de agosto al día 20. En ese marco, durante esa semana estaremos, como decíamos, haciendo varias actividades. Para eso hay un calendario de eventos que iniciamos con una charla importante acerca de la restauración con un importante charlista de la República Dominicana. Y continuamos con el resto de eventos que ya hemos mencionado. El doctor Juan Dionisio Rodríguez restituyó un destacado diputado de la República Dominicana estará con nosotros el día 13. Y continuamos posteriormente con el izamiento de la bandera que para nosotros es un acontecimiento de primer orden que realizaremos el 16, que es el día precisamente cuando celebramos el 160 aniversario de nuestra restauración. O sea que ese programa es un programa amplio que llena la expectativa de todos nosotros y nos conduce a manifestar realmente nuestra cultura, nuestra tradición y nuestro folclor. Señor Matos, bienvenido a Levanta Tenillo. Oscar Pérez de este lado. ¿Cuál es la situación de la comunidad dominicana, no solamente en Boston, sino en todo el estado de Massachusetts, en conmemoración del 160 y pico de abo de la restauración de la República Dominicana? ¿Cuáles son los problemas que le afectan? ¿Y qué tipo de actividades se están haciendo para paliar eso? Porque Boston es una ciudad que tiene un alineamiento, un sentimiento específico por los dominicanos debido a los dominicanos debido al papel que jugaron Pedro Martínez y el papi. Y David tiene el papi. O sea, ¿cuál es la situación de la comunidad dominicana y cuáles son las oportunidades que ofrece Boston para los dominicanos? Bueno, debo decirle a ustedes que Boston es una ciudad especial para nosotros los dominicanos. Como nosotros hemos calificado, es una ciudad de la cultura, de la educación y una comunidad de la salud. En donde aquí a los extranjeros, a los dominicanos, a los inmigrantes, se nos da bastantes oportunidades. Tenemos existencia alguna por impulsionar en cada uno de los eventos. Nosotros aquí, con esta celebración, realmente incorporamos a toda una comunidad que entendemos son merecedoras de ella. La comunidad responde. Nosotros, la única dificultad que tenemos en Barcelona es que, como pasa en todo el mundo, es que la aportación económica de los comerciantes y otras instituciones son un poco difíciles. Sin embargo, pese a todo ese esfuerzo que se busca en esos recursos, nosotros, los dominicanos, sacamos de donde no tenemos y logramos insertarnos en cada uno de los quehaceres de la comunidad y hacemos estos eventos. Los dominicanos nos integramos. La comunidad se integra en estas actividades. Tenemos un respaldo en términos de participación muy activa. Como ha dicho, no tan solo a través de estos eventos que hacemos. Por ejemplo, tenemos el apoyo de los REXO manifestando a través de un acontecimiento que ellos realizan, la dominicalidad, resaltar la dominicalidad a través de un evento que dedican a los dominicanos. Previo a la Semana Cultural y Festival Dominicano, el Boloboso Rezo, en su estadio, en su recinto de juego, dedicarán a los dominicanos un evento que se denomina así, la identificación con los dominicanos. Que allí realizamos diferentes actividades, van muchos dominicanos. Es una tarde y noche dedicada justamente a los dominicanos. Eso te quiere decir que realmente a nosotros se nos presta atención, a nosotros se nos presta realmente de manera bien precisa, se nos toma en cuenta como comunidad. Y la comunidad nuestra pues respalda. Reitero, la única dificultad que tenemos es la acatación, la colocación de recursos para la realización de los eventos. Pero la comunidad se integra en todo Massachusetts. Nosotros creemos que la comunidad americana tiene muy buen sentido de colocación en el desarrollo de esta gran nación a través de Boston. Señor Ruiz, ¿cuáles otras actividades, además de lo que ya usted dijo, la conferencia con el diputado Restituyo? ¿Tienen otras actividades artísticas y culturales? ¿Nos puede hablar un poquito? Claro, claro que sí. Fuera de la actividad que tenemos con el doctor Restituyo, que es la charla acerca de la restauración. Ya decía, tenemos el izamiento de la bandera en la plaza del City Hall, que es una parte emblemática de la ciudad de Boston. Allí los dominicanos nos concentramos e izamos nuestra bandera tricolor. Y eso para nosotros es realmente un acontecimiento bien importante en esta zona. Luego tenemos el día dedicado a la mujer. Como sabemos, la mujer es un ser el cual amamos, queremos de donde venimos, nos traen al mundo, nos mantiene hasta la hora de la muerte, que estamos cerca de ella. Entonces, dedicamos a la mujer un gran evento como tal, como ser, que merece ser reconocida dentro del marco de la semana cultural. Y luego hacemos el siguiente día un evento dedicado a la salud. Si bien es cierto que esto es uno de las ciudades y del estado donde la salud se le presta mucha atención, no es menos cierto que también hay seres que no tienen el alcance de un seguro médico. Entonces, nosotros celebramos, realizamos un Día de la Salud para dar información a la comunidad donde puede localizar seguro. Pero más que darle la información, también le damos la oportunidad de participar en algunas de las tareas que son propias a la salud. El siguiente día hacemos el Día del Deporte. El Día del Deporte es una actividad en donde lo que pretendemos es resaltar el principio de mente sana, cuerpo sano, un principio olímpico. Y allí entonces participan varios equipos de dominicanos en béisbol, en baloncesto, en softball. Y entonces resaltamos durante todo el día esa parte de la cultura y la tradición que es nuestro deporte aficionado. Y finalmente, el último día realizamos lo que es el desfile y festival dominicano. En esta ocasión, el último día dedicaremos este gran acontecimiento a la provincia de La Vega, en virtud de que entendemos que La Vega merece que hoy nosotros reconozcamos, como cualquier otra provincia del país, las tradiciones, los valores que resaltan esa provincia en términos culturales, en términos productivos. Y la provincia de La Vega, que ha sido calificada como una ciudad culta, olímpica y carnavalesca, entonces le corresponde a La Vega hoy día ser parte de nuestros eventos como parte de la Semana Cultural. Entonces, el desfile y festival dominicano se lo estaríamos dedicando a La Vega para culminar. Y culminamos con eventos en tarima, en donde, como decíamos en principio, van más de 15.000 personas con actividades culturales, grupos culturales, y a final de la noche, 10 de la noche, cerramos este evento, en esta ocasión, con la voz más alta del merengue, que es Rubi Pérez. Con eso cerramos nuestro evento de la Semana Cultural y Festival Dominicano. Excelente, don Luis. ¿Cuántos residentes dominicanos existen en Boston? ¿Cuántos dominicanos viven en Boston? Bueno, es una cifra que se ha ido cuantificando y somos la población de la minoría que existe en esta zona, la más alta. Los dominicanos tenemos que andar en una población altísima que nos coloca en ser la mayoría de la minoría de todos los residentes aquí en Boston. O sea que tenemos un gran desarrollo, tenemos una extraordinaria participación, hasta el extremo que tenemos uno de los alcaldes de esta nación, que es dominicano, específicamente en Lorenz, que es parte de nuestra población. Eso te indica que nosotros tenemos una aceptación y una influencia extraordinaria en nuestra comunidad. Hoy día, por ejemplo, en la ciudad de Lorenz, que es parte de Boston, de la estructura municipal de 11, por ejemplo, si hay 11 concejales, 9 son de dominicanos, de origen dominicanos. El alcalde es dominicano. Aquí en Boston tenemos dos concejales dominicanos. Eso te está diciendo que nosotros tenemos una extraordinaria influencia en el desarrollo de nuestra comunidad. En otras posiciones, tenemos importantes personas dirigiendo departamentos de nuestra provincia, perdón, de nuestra ciudad, que les permitan a nosotros decir que los dominicanos tenemos una gran influencia, que tenemos una población que realmente ha ido escalando y desarrollando su quehacer en cada una de sus áreas, de manera muy puntual en el área económica. Nosotros tenemos una población realmente amplia y es, reitero, la más grande de la minoría que existe en todo el estado de Massachusetts. Señor Luis Matos, queremos agradecerle inmensamente su participación en el día de hoy en Levante AT New York. Le deseamos éxitos y dejar las puertas abiertas para otras ocasiones, pero queremos que antes de irse, usted mismo invite a toda la gente a participar en este importante festival dominicano allá en Boston. Cómo no, primero darle las gracias a ustedes por permitirnos llegar hacia esta gran comunidad, esta nación y quizás a la República Dominicana entendemos que este programa llega. y el mundo, que es un programa que lo hemos seguido y sabemos que tiene una gran aceptación. Levántate, Nueva York. Invitar a nuestra comunidad, invitar a la población, tanto dominicana como latina en sentido general, a que nos respalde, a que nos apoye, a que participe, porque este evento no es del comité organizador de la Semana Cultural. La patria es de todos y todos tenemos que hacerla brillar. Participen, apóyennos y sean parte de este acontecimiento con motivo a la restauración de la República Dominicana. 160 aniversarios estamos conmemorando en este 2023. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias al señor Luis Matos, presidente del comité organizador de la Semana Cultural y el Festival Dominicano en Boston. Así es que ya lo saben, señores. Y con esto nos vamos ahora a las internacionales con Rafael Díaz. La Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños SELA abrieron ayer el lunes en Bruselas una cumbre de dos días con el desafío de superar diferencias, pero los debates iniciales mostraron el difícil camino por recorrer, en especial en el entorno a la guerra en Ucrania. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, aseguró en Bruselas que su país está interesado en discutir con la Unión Europea temas como el clima y la transición hacia energía renovables. Ocho personas, siete de ellas integrantes de una misma familia, murieron en el Cairo ayer cuando se derrumbó un edificio residencial en la capital de Egipto, dijo la Fiscalía y los medios estatales. Los ministros de finanzas y los bancos centrales de los países del G20 comenzaron ayer negociaciones para buscar acuerdos de reestructuración de la deuda y modelos de financiación para enfrentar el cambio climático en un contexto de desaceleración de la economía mundial. Al menos 55 cetáceos, la mayoría de ellos muertos, fueron hallados en una playa de la isla de Lewis y Harris en el oeste de Escocia. El Programa Mundial de Alimentos anunció ayer el lunes que había reducido un 25% de su ayuda alimenticia hacia Haití en julio debido a la falta de fondos, pese a que casi la mitad de la población necesita asistencia humanitaria. Este ha sido el resumen de las internacionales. Rafael Díaz les informó.